Aleluya, que bonita la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Vamos para la Biblia en el libro del profeta Amos Hace unos meses Dios me dio una palabra para aquí, las quiero compartir con ustedes Amos capítulo 1, versos 1 y 2 Y ya brincamos el capítulo 3, leemos el verso 7 y 8 El que lo tenga, confírmelo con un amén El que lo esté buscando, diga gloria a Dios Aleluya, Amos Si hay alguien a tu lado, amén, gloria al nombre de Jesús Comparta la Biblia para que pueda disfrutar de esta lectura Amos capítulo 1, versos 1 y 2 Y Amos capítulo 3, versos 7 y 8 Gloria al nombre de Jesucristo Aleluya, dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya, la palabra de Amos Que fue uno de los pastores de Teoca Que profetizó cerca de Israel En los días de Usías El rey de Jehudá Y en los días de Jeroboán, hijo de Joás El rey de Israel Dos años antes del terremoto Y dijo, Jehová Rugirá desde Sion Y dará su voz desde Jerusalén Y los campos de los pastores se lutarán Y se secará la cumbre Del Carmelo Amos capítulo 3, versos 7 Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revela su secreto a sus siervos los profetas Si el león ruge ¿Quién no temerá? Y si Jehová Y si habla Jehová el Señor ¿Quién no profetizará? Si el león ruge ¿Quién no temerá? Y si Jehová Si habla Jehová el Señor ¿Quién no profetizará? Gloria al nombre de Jesucristo Y queremos hablar bajo el tema El ruido del león Alaba la gloria a Jehová en esta noche Levante su mano Oremos al Señor Para que Dios nos bendiga en esta noche A través de esta palabra Porque hay palabra de Dios Y no hay palabra de hombre en esta tarde Padre en el nombre de Jesús Gracias por el privilegio Que me concede de predicarle este altar De este púlpito Para exponer tu palabra La que he escuchado en tu secreto El corazón del pueblo en esta tarde Señor bendice Señor restaura Señor anima, fortalece Al como tú quieras en esta tarde Señor y toda la gloria será para ti Espíritu Santo A medida que vamos hablando Tu precioso Espíritu Pondrá comisión de justicia, juicio y pecado En esta tarde Salva las almas Señor sana al que llegó enfermo Y activa los dones del Espíritu Para edificación del cuerpo de Cristo En esta tarde gloriosa Toda la gloria será para ti Porque tú no compartes Tu gloria con nadie En el nombre de Jesús Amén, amén El que tenga asiento Se puede sentar Así que estén atentos Porque le prometo No ser muy extenso Hace unos cuantos meses Mientras supimos la invitación Comencé a orar Para traer un mensaje Que sea De parte del Señor Hay dos clases de mensaje Está el que tú quieres ir Está el que necesitas escuchar Y muchas veces hermano Cuando Dios nos habla la palabra Que necesitamos escuchar Muchas veces como que Le ponemos un freno a Dios ¿Cuántos alaban a Dios? Hay palabras que nos motivan Pero hay palabras que nos dirigen Y que lo abren los ojos La Biblia dice hermano Que Dios llamó a un hombre Llamado Amós Y dice que profetizó En el tiempo de Lucía Y en el tiempo de Jerobán El segundo Pero dice Me llama la atención El verso uno Que dice que profetizó Dos años antes Del terremoto No podemos negar El tiempo profético Que no ha tocado vivir Como iglesia No ha tocado vivir La recta final Somos la iglesia Del arrebatamiento De la iglesia Somos la iglesia Que verá el rapto ¿Cuántos alaban a Dios? Hay pastor Como ustedes saben eso Bueno Todos los días Delante de nuestros ojos Se ve el cumplimiento profético Por las noticias A través de la internet A través de las redes sociales Óyame Se viene el cumplimiento profético De que algo grande Se avecina Y que va a visitar esta tierra Que sacudirá los cimientos De la tierra Dice la Biblia Que Cristo dijo Que vendrá una gran tribulación Como nunca La ha habido Ni la habrá dispuesta Aquellos días Quiero decirte amigo Que el genocidio Que cometió Hitler En contra de los judíos No se comparará Con la gran tribulación Que se aproxima Sobre la fama De la tierra Yo no quiero ser pesimista Ni tampoco te quiero meter miedo Pero a veces hermano Los profetas de Dios Cometen el error En caer en positivismo Y tapar la realidad bíblica Y la realidad de la profecía de Dios Porque tenemos miedo Que la gente nos llamen Que somos muy negativos Entonces alaban a Dios Pero para la iglesia La cosa es tan buena ¿Cuántas alaban a Dios? Pero para el mundo Aquellos que viven en Egipto Amén La Biblia dice hermanos Que cuando Dios Iba a sacar a Egipto Amén Su nación de Egipto La Biblia dice Que en Goceña había luz En Goceña había abundancia ¿Cuántas alaban a Dios? Pero que en Egipto había tiniebla Oiga me quiero decirte Que para la iglesia Estamos seguros Aquel que tiene su nombre Escrito en el libro de la vida Alaba la cobertura Del Espíritu Santo De Dios Los tinteles marcados Con la sangre Vendrá el oleaje de muerte Pero tus hijos Serán bendecidos Porque hay alguien Que le sirve a Dios En tu casa Mientras Egipto Que es tipo del mundo Sea azotada Por la plaga de muerte Y esta mañana Estaba leyendo Que me duele mucho En mi tierra Apenas de nueve horas De despedir el año Más de seis asesinatos Allá en la frontera De México Los capos de la droga Dice que no hay profecía Más certera Que la palabra del Señor Alaba la gloria de Jehová Y yo quiero decirte Que Oiga me Desde el año pasado Llevamos escuchando Que si los mayas Que si se va a acabar el año Pero yo quiero que ahora Le toca al león De la tribu de Judá Rugir Y que el mundo entero Sepa Que estamos viviendo Alaba Que desde antes De los mayas hablar Ya estaba escrito En la Biblia Ya estaba escrito En la palabra del Señor Ese es el problema Que tenemos gente Que le creen al brujo Al existero Al santero Al palo Y al canto de yeso Pero no le creen A la palabra de Jehová Ay se va a dañar El mensaje ya mismo Alaba la gloria de Jehová En esta noche Oiga me Hay un problema Dice dos años Antes Que fuera el terremoto Dios levantó un hombre Amos Su nombre significa El que lleva la carga Eso significa dos cosas Primero Que lleva la responsabilidad De llevar la palabra del Señor Quiero hablarle A los profetas A los ministros del Señor En este tiempo A los pastores Y a los evangelistas En este tiempo A los ministros De la música En este tiempo Dios no te llamó Para tú hacerte famoso Dios no te llamó Para tú hacerte rico Dios te llamó Con una responsabilidad Sobre tus hombros De llevar la palabra Del Señor Yo creo que Dios Está cansado Del evangelio De Hollywood Tenemos que vivir Un evangelio real Que impacte Nuestra sociedad Con el testimonio Alaba la gloria Yo siento a Dios Ya mismo se va a dañar El mensaje Perdónenme Alaba Yo sé que es el regocijo Pero los que Los que aman a Dios Los que aman a la palabra Se regocijan Con esta palabra Los que tienen El celo de Jehová Se van a regocijar Con esta palabra En esta noche Hay fuego Dios va a sacar Dios va a activar Yo siento la gloria De papá Samacanda La masaya Yo siento la gloria Levántate En el nombre de Jesús Te van a activar Mira que está Dile este es tu baño 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 A ti que sientes la carga Gracias A ti que sientes la carga De Dios Dile este es tu baño Si porque Dios me dijo Hermano Que hay gente Que le tratan Tapar la boca Y ese es el problema Que tienen los profetas Que se buscan problemas Donde quieras Que metan la cara Y donde quieras Que abren la boca Gloria al nombre de Jesús El verdadero profeta Está comprometido con Dios Y no con los hombres Hermano Abasaca Vaya Majuca Y asoja Necesitamos gente Comprometido con el reino De los cielos Dos años Antes del terremoto Amor significa carga Carga en la palabra Este es el año de Dios Este es el año de Dios Para ti Si porque Amor Amor era Cuidaba cabra Y cuidaba Gloria al nombre de Jesucristo Vaca Y recogía higos silvestres Pero el dice Tu sabes Paso algo en mi Yo escuché El rugido del león Alaba la gloria de Jehová Y que Que significa esa expresión Significa que Aquel que escucha La voz de Jehová En el secreto No se puede quedar callado Significa una reacción A una acción de Dios Una reacción Acerca de una acción de Dios Yo creo que Jehová Está rugiendo Desde los cielos Yo creo que Jehová Jehová está rugiendo Desde Sion Y está diciendo Vengo en breve Arreglate Ordenate O yo siento a Dios Aviva el fuego Carga Amor significa carga Otra tipología Que podemos aplicar Al nombre de Amor Es la carga Del peso De la gloria De Dios Porque gloria Significa El cabot de Dios Significa el peso De Dios Y yo te voy a decir Algo hermano Porque hoy en todo el mundo Cualquiera en veleco Le dicen gloria La gloria Significa peso Y yo te voy a explicar Lo que significa Ese peso Peso significa Que cuando te cae La gloria arriba Te va a hundir Para abajo Y lo que se va a ver Encima de ti Se llama El Cristo de la gloria Significa humildad De espíritu No significa El tibet de espíritu No significa Que te crea La última Coca-Cola Del desierto Significa que tú Has conocido La gloria de Jehová Y aquel que conoce Gloria Crece para abajo Y encima de él Se ve la gloria La gloria Se dañó el mensaje ¿Verdad? Déme 15 minutos más A ver si le arreglo esto Significa gloria Cristo dijo Que hay dos señales Del fin de los tiempos Cristo le dijo Mateo capítulo 24 Señor Jesús que habrá Que señales habrá Del fin de los tiempos Y de hacer que A tu venimiento Hay dos señales Una señal interna Dentro de la iglesia Y una señal externa Fuera de la iglesia La que es fuera De la iglesia Es la que pasa A nuestro alrededor En nuestro medio ambiente Lo que Pablo dice En romano Dice que la tierra Tiene dolores de parto Está esperando La adopción De los hijos De Dios Los terremotos Son producto De eso Los terremotos Los volcanes Que desde Chile Hasta Guatemala El sábado Están los volcanes Avivados Pero también Hay una señal Que pasaría Que pasaría dentro De la iglesia Se llama La apostasía Alábalos Si pueden Esta noche La apostasía Significa El apartarse De la fe Con una actitud De rebelión Hacia Dios Y si yo te quiero Decir algo Dios levantó Amos Porque cuando Tú te metes Con la adoración De Dios Estás en problema Cuando tú te metes A trastear Con la adoración Que le pertenece A Dios Te va a tener Problemas Porque hay uno Que solamente Se merece adoración La Biblia dice Romanos Capítulo 12 Así hermanos Por la misericordia De Dios Os ruego Que presente Vuestros cuerpos Vivos En sacrificio Vivo Agradable Aceptable Y santo Que vuestros Cultos Racional Cuando tú te metas Con la adoración De Dios Vas a tener Problemas Quiero decirte Con mucho respeto Hermano Que la adoración Que es voluntaria Tiene unos requisitos Para Dios Aceptarla Tiene que ser Que a Dios Le guste Mira que está Dile Dios le gusta Tu alabanza Pregúntale A Dios Le agrada Tu alabanza Ahorita te voy a mostrar Por la Biblia Que hay una manifestación De Dios Cuando a Dios Le gusta Tu alabanza Pero cuando tú Te metes Atrastear Con la adoración De Dios Hermano La mujer Samaritana Se autoproclamaba Que era adoradora Jesús la miró Le dijo Ven acá chica Si cuatro maridos Tiene Y el que tiene No es tuya ¿Cuántos alaban A Dios Esta noche? Pero ella decía Que era adoradora Y Cristo le dijo Tú sabes que Yo busco Mi padre Busca adoradores Que le adoren En el espíritu Si en verdad Alaba la gloria Del Señor En espíritu Si en verdad La palabra en verdad Significa Que sea una alabanza Que vaya a corte A las escrituras De Dios Alaba la gloria Tu alabanza Tu alabanza Tiene que ir A la par De la palabra A la par De las escrituras ¿Cuántos alaban La gloria? ¿Qué significa En espíritu? Bueno En espíritu Significa que el hombre Es cuerpo, alma y espíritu Cuerpo Significa que esto Este carapacho Se va a la tierra Y vuelve al polvo Tu alma Que están envueltas Las emociones El sentimiento El corazón La mente Tu voluntad Pero Dios Fue mucho más allá Dijo Yo quiero adoradores Que adoren a Dios En espíritu Y Cristo le dijo A los discípulos ¿Acaso no poder Velar ninguna hora? Ciertamente El espíritu Está dispuesto Pero la carne ¿Qué? El espíritu Está dispuesto Pero la carne ¿Qué? O sea Quizá tu carne No quiere abrir la boca Pero dentro de ti Hay un espíritu Que quiere abrir la boca Y vender Eso es cuando tú Sabes alabar a Dios En espíritu Que no te deja llevar Por las emociones Sentimientos Estás en guerra Yo sé que el diablo Se ha metido en tu casa Quizá te ha robado Tu marido ¿Cuántos alaban a Dios? Se ha metido en el matrimonio Se ha metido con tus hijos Pero dentro de ti Hay alguien que quiere Alabar a Dios Dentro de ti Hay un hombre interior Que quiere abrir la boca Y esa alabanza Provocará que baje fuego Esa alabanza Provocará terremoto Esa alabanza Provocará que Jehová Aleluya Como yo sé Que mi adoración A Dios la agrada Pasan tres cosas Número uno Cuando Elías Subió al monte Carmelo Arregló el altar De Jehová Que estaba arruinado Le echó agua El sacrificio En el holocausto Y cuando clamó ¿Qué pasó? ¿Qué bajó? Ah pues entonces La adoración Le gustó a Jehová Pedro y Silvia Estaban en la cárcel Le metieron una catimba Y a las doce de la noche En el cepo Y en la casa de más adentro Podieron alabar a Dios ¿Y qué pasó en la cárcel? ¿Qué pasó en la cárcel? Ah pues a Dios le gustó La adoración Alaba a la gloria de Jehová A Dios le gustó Como tú alabas Si hay fuego Terremoto Alaba a la gloria de Jehová Algo tiene que pasar Cuando Jehová Le agrada La alabanza Congregacional Algo tiene que pasar Pasa terremoto Truena Algo tiene que pasar Así sabemos Si estamos alabando A Dios Que a Dios le agrada Estaba Jeroboán el segundo El cuarto hijo De la dinastía De Jehová Dios bendijo a Jehová Porque él terminó La casa de Jezabel Pero tú sabes qué Jeroboán se olvidó De su padre Y tú sabes Qué ha pasado Con la iglesia Que no hemos olvidado De nuestros principios bíblicos Que no hemos olvidado Cómo nuestros padres Adoraban a Dios No hemos olvidado De nuestros antepasados Los que picaron piedras Alaba a la gloria de Jehová Que hoy tú tienes libertad De culto Alaba a la gloria de Jehová Que hoy puedes alabar A Dios con libertad Que hoy tiene un buen templo Cuántos bendicen El nombre de Jehová Y qué pasó con Jeroboán Se olvidó de Jehová Que Eliseo Se había levantado Para ungir Amén Gloria al nombre a Jehová Elías se había levantado Para ungir Ungir a Jehová Por rey Y exterminar la casa De Jezabel Pero qué pasó Su descendencia Se contaminó Y ahí es cuando vemos La segunda La segunda Amén Señal de la iglesia En este tiempo Que esta generación Se olvidó Alabar a Dios Como nuestros padres Lo hacían Como nuestros abuelitos Lo hacían No podemos negar Que ya el fuego Como que se quiera pagar Y esta generación Es responsable De avivar Lo que nuestros padres Hicieron Con la llama De no salirse De fundamento De la palabra De no salirse De las escrituras Y comenzar a hacer Embelecos raros Cuántos alaban a Dios Que a Dios no le agrada Ustedes me disculpen Pero lo que pasa fue Que escuché a Jehová Rugir Alaba la gloria Ay se daño Ay se daño el mensaje Ayúdame Alaba la gloria De Jehová Amasía Dijo Mira Jeroboán Amasía La sacerdota En Betel Hay uno ahí Que se rebeló Contra tuya Le dijo Y le dijo Chacho Este hombre No hay quien le aguante Las palabras Cuántos alaban a Dios Son duras Estas palabras La profecía Tiene un carácter Bíblico Primero Despierta La iglesia Se oye Mira que está Lo de le despierta La palabra de Dios Tiene un propósito Es despertar la iglesia Segundo La profecía Termina siempre Con palabras De restauración Mira hermano La fe nunca Negará La realidad De los hechos No podemos Negar En el tiempo Profético Que no es tocado Vivir como iglesia Pero Amos terminó Con esto Y casi finalizo El mensaje Dice Digo Restaurará El tabernáculo De David Se oye No se oye Usted sabe Que en los tiempos Hermano Del profeta Samuel El pueblo Quería rey Porque quería ser Como las demás Naciones Y tú sabes Lo que Jehová Le dio Le dio Lo que el pueblo Quería Le dio Ustedes Quieren reyes Cojan reyes Y le dio Un hombre Que de los hombros Para arriba Era más grande Que todo Israel Un hombre De guerra Pero un desobediente A la palabra De Dios Era un hombre Que representaba Pero desobedeció A Dios Y Dios Lo desechó Y Jehová Le dijo Samuel Hasta cuando Llorarás A Saúl Yo me he buscado Un hombre Conforme a mi corazón Usted pone en balanza Hermano La vida de David Y la vida De Saúl David comete Pecado Más escandaloso Que Saúl Pero David Tenía algo Que sabía Arrepentirse De corazón David Tenía algo Que cuando Jehová Lo señalaba El rápido Se humillaba Ante la presencia De Jehová Era alguien Que temblaba Ante la palabra Del Señor No podemos Tener una actitud De rebeldía Rebelión a Dios Cuando Dios No viene a hablar Alaba la gloria De Jehová Hay que ser Como David Humillarse Así que no importa Cuántas veces Caiga Lo que importa Es arrepentirte Y Dios Te va a restaurar No importa Cuántas veces Que ha caído En el 2012 Hay un Dios Que te puede levantar En este 2013 Para la gloria De Jehová No importa Cuántas veces Te rebalaste En el 2012 Todavía en el 2013 Hay una nueva oportunidad Para la restauración Amén Gloria al nombre De Jesucristo Jehová le dijo Al profeta Samuel Vete porque Yo me he provisto De rey En la casa de Isaí Y comenzó A mirar a sus hijos Alaba la gloria De Jehová Y el primero dijo No este no es El segundo tampoco Así fue sucesivamente Pero Jehová le dijo algo Mira No mira su aparecer Porque Jehová Mira algo Dios mira el corazón Y la disposición Del hombre Y yo vengo a decirte Hermanos Que Dios va a levantar Gente detrás De los corrales Alaba la gloria Que son gente desconocida Ministerios Que no tienen video En Youtube Alaba porque No todo el mundo Que Dios usa Tiene video en Youtube Cuántas alaban A Dios esta noche No todo el mundo Que Dios usa Tiene página de internet Ni tampoco tiene Facebook Cuántas alaban A Dios Hay gente Que Dios lo va a levantar Porque están orando Los montes Alaba la gloria Jehová Mientras los otros Se han olvidado De clamar Hay gente que están Clamando los montes De noche y día Para que Dios Bendiga a esta nación Para que Dios Bendiga a la iglesia Para que Dios Bendiga a la iglesia Los pastores Los ministerios Dios va a levantar Alaba la gloria Dios le dijo a Samuel Mira Samuel Ahora me toca a mí Escoger Alaba la gloria Jehová Dígale que está Ahora le toca a Dios Escoger Diga ahora le toca A Dios escoger Diga ahora le toca A Dios escoger No los hombres Ahora le toca a Dios Escoger Alaba porque la gente Le gusta el que hable fino El que hable con mucha ese Amén El que sigue el protocolo Pero Dios está buscando Dos o tres locos Alaba la gloria Que todavía abre el lenguas Alaba la gloria Jehová Amasaba Quima soja Que vayan Amén Gloria al nombre Alaba la gloria Que hable lo que Jehová Le diga Ahora le toca a Dios Mira que ahora le toca a Dios El profeta le dijo a Isaac Que todavía queda alguien Queda alguien Queda uno que está ya Pestoso oveja Cuántos alaban a Dios Si porque tampoco Le van a presentar Cuántos alaban a Dios Le van a dejar votar Porque era el menospreciado Cuántos alaban a Dios Esta noche El que nadie le hace caso Alaba la gloria Jehová Se oye No se oye Y se todavía queda uno Y se llama David Y cuando él vio a David Dice este es Y derramó el cuerno del aceite Pero tú sabes que Dios lo había preparado Porque él sabía Dios Que venía un gigante Alaba para la nación Alguien un desafío Se levantó un gigante Sobre la nación Cuántos alaban a Dios Pero ya Dios Se había provisto De un hombre Que él haga frente A los gigantes En este tiempo profético Hermanos Hay muchas leyes Gloria a Dios Porque aquí aprobaron leyes Amén Para bendecir la iglesia Pero muchos estados De la nación americana Europa Amén Suramérica Hace poco estaba en Chile Y usted no puede hablar En contra de la homosexualidad No es que Dios Tiene nada en contra de eso Dios ama al homosexual Pero detesta el pecado Cuántos alaban a Dios En esta noche Pero tú sabes que Vienen desafíos Sobre las naciones Y necesitamos gente Que no se casen con nadie Que cuando se dañe El gobierno le digan Si pasan leyes En contra de la iglesia La nación se hunde Bienaventurada la nación Que Jehová Es su Dios Alábalo si puede Gente que no se casen Con ningún color Ni con un partido político El que lo hace bien Se queda Se dañó la alabanza ahora Pero tú sabes que Había un rey Un gigante Que durante 40 días Le hizo un desafío A la nación Desafío Que significa un reto Diga reto Viene reto en el 2013 Viene reto para la iglesia El mundo en vez de ir adelante Va hacia atrás Hace poco en dos estados Aprobaron la legalización De la marihuana Alaba la gloria Jehová Y eso lo tienen por ahí Escondido Cuántos alaban a Dios Para pasarlo Pero la iglesia Que es la sal de la tierra Alaba la gloria Jehová Nosotros somos la sal de la tierra Nosotros somos los que le damos sabor A este mundo sin sabor Porque el que se amaneció ayer bebiendo Hoy está con una resaca terrible Está con dolor de cabeza Se siente mal Porque después que el diablo Te hace pecar Después te pisoteas Cuántos alaban a Dios Pero nosotros somos la sal de la tierra Que estamos aquí Pero ese gozo no se apaga Porque viene del cielo No depende de fiestas mundanas No depende de ron de cerveza Depende del cielo Alaba la gloria El desafío Viene el desafío En contra de la familia Desafío en contra de la familia Cristo tiene que ser el centro De tu hogar Cristo tiene que ser el centro De tu matrimonio Alaba la gloria de Jehová En esta hora Miren desafíos terribles hermanos Pero nosotros confiamos No en los reinos terrenales Sino en uno Que su reino es incomovible Jehová es mi luna Y salvación De quien te merece Jehová es la fortaleza De mi vida Quien a temorizarme Cuando se juntaron Los malindos contra mí Para comer mi carne Ellos tropezaron y cayeron Gloria al nombre de Jesucristo Aunque un ejército Campe contra mí No temerás Mi corazón Alaba la gloria de Jehová Una cosa buscaré Una cosa demandada Y esta buscaré Que esté yo en la casa De Jehová todos los días Para contemplar la hermosura De su santidad Alaba Y para inquerirle En su santo templo Esa es la oración Hay que estar metido en la casa Hay que estar orando Esto es tiempo hermano No va a descuidarse Es tiempo de buscar a Dios Es tiempo de avivar La llama del Espíritu Santo de Dios Es tiempo de echarle aceite A la lámpara Vienen desafíos Mira que este lado Pero Dios te ungió Para esos desafíos Dios te ungió Para estos desafíos Sabemos hermano Que bíblicamente Esto no va a mejorar Bíblicamente Fuera del positivismo Que ciega a la gente Y le hace vivir Un evangelio de fantasía Creemos Que los tiempos Son peligrosos Pero estos son los tiempos Donde la Biblia dice Erguíos vuestras cabezas Porque vuestra redención Está cerca Pero quiero decirte No temas Porque como Dios Ungió a David Así Dios te va a ungir En esta tarde Para enfrentar Los desafíos De la vida A la gloria de Jehová Los desafíos Los desafíos Que se enfrentan En el 2013 Escuche bien Viene hora de desafío Pero Dios te va a unir Cuanto bendice En el nombre de Dios Yo quiero que usted Incline su rostro ahí Le toca a Dios rugir El león ruge Cuando ve presa Pero el león ruge También para llamar Su manada El león ruge Para llamar Su manada Y yo sé que hay gente Aquí descarriada Que no le sirven A Dios también Que en esta noche Van a escuchar El llamado del Espíritu Santo Que te dice Vuelva a casa Reconcíliate con Dios Son tiempos finales Dios va a hacer un llamado Si usted invitó a alguien Si usted conoce a alguien Que no tiene a Cristo A su lado Invítelo a pasar Si usted quiere que usted Venga aquí al frente Queremos una cosecha De alma grande Para la gloria de Dios En esta tarde Yo cuento siete oro Y mientras lloro Usted invita a alguien A pasar al frente Padre te doy gracias Por tu palabra No son mis palabras Sino que son tus palabras Las que hacen el cambio Y el efecto Del Espíritu Santo Por primera comisión De justicia Juicio y pecado Gracias Padre Para tu gloria Glorificate en esta tarde Salva las almas Yo cuento siete Habrá alguien para Cristo En esta tarde Habrá alguien para Cristo Habrá alguien que le diga Sí Señor Entra en mi corazón Habrá alguien Habrá alguien Habrá alguien Cuento uno La iglesia Alabando a Dios Dos Habrá alguien para Cristo En esta tarde Que le diga Señor Entra en mi corazón Espíritu Santo Glorificate Glorificate Ahí está una vida Un fuerte aplauso Para Cristo Alguien más Alguien más Alguien más Para Cristo En esta multitud Tiene que haber gente Que no le sirven a Dios Jóvenes que Dios Salvado de la muerte Gloria a Dios Por una vida más Gloria al nombre De la iglesia Alabando a Dios Que tú sabes Que Dios te ha guardado De la muerte Alaba la gloria a Jehová Y tú sabes Que el diablo No te ha matado Porque hay una abuelita Que está orando por ti Hay una madre Que está orando por ti Y en esta noche Estás aquí en esta tarde Amén Para servirle a Dios Gloria a Dios Por otra vida Habrá alguien más Para Cristo La iglesia Alabando a Dios La iglesia Alabando a Dios No importa donde estés Sal de tu silla Como un acto de fe No permita Gloria a Dios Por otra vida Niños, jóvenes, adultos El que hoy reciba El llamado de Dios Dios te está llamando Gloria a Dios Por otra vida Gloria a Dios Por otra vida La iglesia Alabando a Dios Gloria a Dios La iglesia Alabando a Dios Descarriado Venga otra vez A la casa de tu padre Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí está el poder de Dios Y ahí Dios Lo está tocando ahí Sama la basanda La iglesia Alabando a la gloria De papá Ahí está siendo libre Ahí otra vida más Ahí alabando a la iglesia Alabando a la iglesia Otra vida más Gloria a Dios Otra vida más Este es el tiempo De arrepentimiento Este es el tiempo De buscar a Dios Cristo viene Cristo viene Cuento 3 Isa Alaba la gloria Hay vida Venga al frente Pasando Ahí venga No en la mano El predicador Dios va a comenzar A libertar A romper cadenas En el nombre de Jesús A romper cadenas Atataduras Ataturas brujerías Maldiciónas del infierno Salgan En el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios Habrá alguien Habrá alguien más Para Cristo Queremos a Cristo Queremos Queremos La iglesia Alabando a Dios Mira hermano Te voy a decir algo La iglesia Es el agente De cambio Para este tiempo Alabar la gloria De Jehová No tenemos plata No tenemos oro Pero lo que tenemos Te damos La liberación La sanidad Dios va a romper cadenas En el nombre de Jesús Gloria a Dios Por otra vida Hay gente que están peleando Con guerras invisibles Ahora en el nombre de Jesús Diablo Suelta las almas En el nombre de Jesús Diablo Suelta las almas En el nombre de Jesús Hay gente que siente Que la iglesia Se le va a salir por la boca Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Sal de donde tú estás Sal de donde tú estás Alaba la gloria Cinco 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 Ahí está la gente llorando Con el Espíritu Santo Arracaba Sama Este lugar está lleno De la gloria De Jehová Este lugar está lleno De la gloria De la unción Del Espíritu Santo Arracima Soma Canta La vasalla Hoy se rompen las cadenas Seis 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 Mira Enderezate con Dios Afirma tu paso con Dios No es tiempo de jugar A la religión Es tiempo de vivir El Evangelio A plenitud Uno más Hicieron llamado parcial Uno más Uno más Hicieron llamado parcial Wow Levanta iglesia La mano ahí Y poder Levanta tu mano Al que reina Por los hijos Y su nombre Aleluya Y su nombre Santo es Ahí es Sigue pasando las almas Sigue pasando Sea la gloria Wow Eleva esa canción Esa donación Con el cielo Honor Honor Poder Al que reina Una vida para Cristo Por los siglos Ahí está el Espíritu Santo tocando Ahí está el Espíritu Santo tocando Hombre Hombre santo es Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Y su nombre Y su nombre Santo es Es la gloria Yo quiero que usted Yo quiero que usted Levanta la mano Al que pasó aquí al frente Y usted bendiga Joven De la camisa Y usted tiene propósitos Grandes Contigo ¿Sabes? La muerte te ha visitado Muchas veces Pero no ha llegado Donde a ti ¿Sabes? Alaba la gloria Levanta tu mano Arriba el cielo Levanta tu mano Gracias Espíritu Santo Por los siglos Que bonito Familia Dando los pies De Cristo Aleluya En unos segundos Hacemos la oración Vamos a hacer la oración Pero el llamado Sigue abierto Para aceptar a Cristo Si estás aquí Si estás allá Levanta la mano Y repite esta oración Conmigo Yo quiero los jugadores Pendientes Que repitan esta oración Bien fuerte La Biblia dice Que con el corazón Se cree O la justicia Pero con la boca Confesamos para salvación Es importante Que usted confiese Esta oración Levanta su mano Para que iglesia Diga Señor Jesús Te confieso Como mi único Y exclusivo Salvador Entra en mi corazón Entra en mi corazón Escribe mi nombre Sopla padre Sopla Sopla Ahí está Rompiendo cadena Ahora Se rompen cadenas De vicio Y canso Se rompe ahora Se rompe vicio Sal Sal Espíritu Santo Entra Entra ahora Entra en mi corazón Sal Rompe vicio Maldición del infierno Espíritu de muerte Rompe Destrucción Tú que destruye Depresión Ahora 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 Alguien que me ponga la mano A esa joven que está ahí A esa Ahí Ponme la mano Ponme la mano ahora Sopla Ahora Ahí va Ahí está Dios 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 Yo quiero el pueblo que Dios le habló Esta gente recién convertida Pégala para la frente El pueblo de Dios que quiere oración Que quiere ser ungido para este último tiempo Venga frente, venga frente Corriendo, corriendo, corriendo Dios va a levantar Hay una hermana que pidió oración Yo voy a orar por ella ahorita Voy a bajar por ella Tiene cinco años Cáncer Voy a orar Vamos a orar por todos los enfermos Pero recuérdese hermano que yo soy uno Pero Dios es más grande que yo, recuérdese Y hay una mano más grande que la mía Se llama la mano del Espíritu Santo Que te va a tocar ahí Wow, gracias Espíritu Santo de Dios Alaba la gloria Dios te va a ungir para ofrecer los retos Dios va a levantar gente del anonimato Que nadie lo conoce Dios va a levantar hermano La gente del punto de droga Lo va a levantar predicando Abazaba Ya Dios está cansado Dios va a levantar gente Que respeten el nombre de Dios Alaba la gloria a Jehová Que honre en el nombre de Jehová Alábalo ahí El que quiera esa palabra Levanta la mano ahí Ahí está cayendo la unción de Dios Ahí está cayendo la unción del Espíritu Santo Se van los ataques del diablo Sobre tu casa Hay gente peleando guerras terribles en las casas Ella va a samacán, a la mazoja Se va el cáncer Se van los tumores Se va la hernia Se va espíritu de enfermedad Espíritu de maldición del infierno Yo te ato ¡Wow! ¡Qué unción, Dios! ¡Qué unción, Dios! Mujeres que no pueden quedar embarazadas Ahora en el nombre de Jesús recibe el milagro Te damos, oh Señor Tú eres digno Y adorar Te damos gloria Te damos gloria Gloria Aleluya Aleluya Te adoramos Con Señor Levanta la mano Que el Dios que te sostuvo en el 2012 Es el Dios que te va a sostener este año en victoria también Veo armamentos que descienden del cielo Es espada, escudo, coraza Hay gente que están Cruzaron al otro lado Pero están debilitados en la fe Venieron hoy arrastrándose Y Dios quiere que tú entiendas hermanos Que a veces estamos como águilas Pero a veces estamos como caracol Y a veces hermanos Tenemos que arrastrarnos para recibir la bendición de Dios Alaba la gloria Cojase de la mano que está en la venencia Que está en la izquierda La música ahí tranquila Suave Vamos a orar por esa unción Ahorita voy a bajar por la hermana Que de Estados Unidos Se comunicaron con nosotros Para orar por ella Por el cáncer Hemos visto el cáncer desaparecer Etnias se van Masas, quistes ¿Cuántos los creen hermanos? Yo quiero que usted se coja de la mano De la mano de quien está al frente A quien está atrás por allá Si usted lo cree Dios lo va a bendecir A donde quiera que usted esté Esto es un año de desafío Pero el que tiene la unción del santo Va a vencer Anda Jehová de ese varón de guerra Aba Chanda Está repartiendo armadura El Espíritu Santo Hay gente de guerra que se van a levantar Bajo una unción terrible en Dios Se acabó el desánimo Se acabó el estal en dos aguas Se acabó esa guerra que tiene con el pecado Hoy Dios te liberta Hoy Dios rompe esa cadena Yo no sé si usted lo cree pero hay una visitación De Dios terrible en esta noche Hoy Dios pone palabras, veo palabras Veo rollos que están descendiendo Hay profetas que se van a levantar Hay gente que van a profetizar en el Espíritu Hay gente que el diablo no lo va a poder parar Tiene una unción de gloria Gente que el diablo ha intentado Callarle la boca Dios va a pelear por ellos Factores que están en guerra Que le dividieron la iglesia Que el diablo se levantó Hoy Dios le entrega la espada Para que vele ya a Dios No eres digno Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te damos Gloria Dale, dale, dale gloria Dale, dale gloria, dale gloria 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 Te adoramos Oh Señor Y dale, dale gloria, dale gloria Creemos, creemos que el pueblo de Dios se levante Y toma su posición en esta hora Cuando finalicemos la oración Le cantan un coro de esos de fuego Revienta a diablo ¿No estás alabando a Dios? Esto bendice en el nombre de Jehová Jehová levantará hasta los niños, hermano Yo tengo niños de 5, de 4 años Que Dios le da visiones en la iglesia ¿No estás alabando a Dios? Si el adulto no quiere, Dios va a levantar a los niños Dios está bautizando a los niños Alaba al rey Jehová Dios viene, viene un mover de Dios terrible Viene un odiamiento terrible Antes que la iglesia se ha levantado Viene un mover de Dios terrible sobre la iglesia Viene el momento de gloria Viene el momento de gloria La gloria no va a ser de nadie La gloria no va a ser de Dios Porque hasta el niño va a poner manos Hasta alguien va a poner manos Y van a hacer mil milagros En la iglesia no van a necesitar predicadores Porque la gloria de Dios va a ser tan terrible Dios se va a llevar la gloria Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios Yo no sé si te voy a dar sentido que viene Pero viene gloria Viene fuego, viene fuego Y cuando el fuego cae la misma la sale Alaba Cuando viene fuego, cuando viene fuego la misma la sale Diga Señor Diga Señor Diga Señor Pone M Para enfrentar los desafíos del último tiempo Derrama Cuando Espíritu Cabe fuego Avívalo Ahora 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 Ahí está el poder de Dios Bautizan Espíritu Bautizan Espíritu Santo y Fuego Bautizan Espíritu Santo y Fuego Y los fariseos gritaban sin cesar Ese hombre es pecador Ese hombre es pecador Y los fariseos gritaban sin cesar Ese hombre es pecador Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Que la tengo y pesando Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Que la tengo y pesando Lo único que sé Que la tengo y pesando Ahí está Ahí está el poder de Dios Se va la malicia Lo único que sé Que la tengo y pesando Lo único que sé Que la tengo y pesando Que la tengo y pesando Que la tengo y pesando El amor del cuerpo me levantó Ahí está el poder de Dios Levanten las manos que están allá Le recibe el poder de Dios Le recibe el poder de Dios Le recibe un símbolo de Dios Lo único que sé Que la tengo y pesando Alaba, alaba ¡San al SIDA! ¡San al cáncer! ¡Tumores! ¡Embia! ¡Fuera! ¡Que naciente y besano! ¡Que naciente y besano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Sigue! ¡Sigue el poder de Dios ahí! ¡Sigue el poder de Dios! ¡Sigue el poder de Dios! ¡Sigue el poder de Dios! ¡Y cuando el león ruge, los demonios se van! ¡Cuando el león ruge, los demonios se van! ¡Ruja, león! Jesús clipe es el león de la tribu de Judá ¡Y cuando el león ruge, los demonios se van! ¡Ruja, león! Ahí está León rubiendo Está rubiendo sobre tu casa Alaba la gloria Provoca que León ruede esta noche Hay demonios que están temblando Se va la malicia Ahí llama Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios Y cuando el León ruge Y cuando el León ruge Ruge León Ruge León Ruge León Ruge León Ruge León Restaura Vida Restaura Vida Hay incomunión hermano Incomunión ahí Alabando a Dios Dios está obrando Dios está rompiendo cadenas Se va, se va, se va Espíritu de la cibia Se va en el nombre de Jesús Arraquima, soma, lava Canta la vasoja Esca más anda la vasoja Ahí Dios te está ungiendo Para que le hable al adicto Para que te meta, para que te meta Para que sea luna de tiniebla Hay una impartición de la unción de Dios Hay unción de Dios Que Dios está derramando ¡Levántate! ¡Sacama y avacón de la vasoja! ¡Ey! Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que andan por ahí! ¡Ay, Shanto! Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Fuera, enférense de Dios ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 Fuera ¡Fuera! fuéras, fuera, 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 fuera y hay un demonio que anda por ahí y hay un demonio que anda por ahí en el lume de Jesús se te quede que ir, en el lume de Jesús se te quede que ir fuéras, fuéras fuéras los demonios, las divisiones, la malicia, la mentira, el interio fuera, fuera fuera Fuera, 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 fuera En el almagedón allí vamos a pelear En el almagedón allí vamos a pelear Junto con Jesucristo para de palo a Satanás Junto con Jesucristo para de palo a Satanás Yo le voy a dar, palo, palo Yo le voy a dar, 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 palo Dale con la unción, dale, détele palo al diablo Con la unción del Espíritu Santo Creemos en la manifestación de Dios Y que el año 2013 es el año de Dios para la iglesia Como lo dijo el predicador Siempre decimos del mes 13 En cuanto a bonificación del Estado Dominicano Para el pueblo Yo creo que este año 2013 Es el año de Dios para nosotros Bendecimos a todos los pastores, líderes De las diferentes localidades y regiones Que han venido para recibir una palabra en esta tarde Vamos a orar por la hermana Que está enferma, viuda de Medrano Yo quiero que usted levante su mano Y que ore creyendo que Dios puede hacer milagro a distancia Padre eterno, te bendecimos y te glorificamos Te damos gloria, te damos honra Y declaramos Señor sanidad Declaramos liberación Tu palabra dice que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo Enviamos una palabra de salud A lo largo y a lo largo y a lo ancho de toda la instancia donde se encuentra Espíritu Santo de Dios fluye No solo sobre ella, sino que en la ruta Todo aquel que esté enfermo Esta palabra le vaya tocando y le vaya sanando Enviamos la palabra de sanidad ahora En el nombre de Jesús Y si alguna persona está todavía Aleluya, enferma Aquí desatamos la sanidad No importa cual sea el problema Falsemia, leucemia Cual sea la enfermedad Nosotros por la autoridad y el poder de la palabra Declaramos los cielos abiertos Declaramos bendiciones abundantes en esta hora Declaramos que los ríos de Dios crecen A favor de la salud de la gente Gracias Señor Amén Y amén Dios lo bendiga amados Dios lo bendiga amados Recuerde Que hay grandes cosas que te esperan delante La gloria del presente No es comparable con lo que viene Bendiciones Vamos a inclinar nuestros rostros pueblos A darle gracia al Cristo de la gloria Por toda la bendición que hemos recibido en este día de hoy Oremos Padres en el nombre de Jesús de Nazaret Señor en esta tarde te damos gracia Gracias Señor por tu grande misericordia Gracias por tu amor Padre amado Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido Conforme a tu propósito y a tu voluntad En esta tarde nos despedimos Dios No de tu presencia Señor Sino de este momento Padre en el cual hemos estado reunidos Regocijándonos en tu nombre Jesús de Nazaret Te pedimos Dios que seas tú llevando a cada uno De los que están en este lugar a su casa Dios mío Quitando todo trompiezo del camino Llevándole en ala de tu santo espíritu Jehová Dios de los cielos guardándole Señor de una manera especial Jehová Dios amado Y que el próximo año Jehová Dios sea Señor al doble Cuadruplicado Dios mío de lo que tú has hecho aquí Porque tenemos esperanza de seguirnos gozando en tu nombre Señor gracias y que la bendición tuya Padre la del Hijo Y la del Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Amén y Amén Yo me gozo lunes, me gozo martes, me gozo miércoles, me gozo el jueves, me gozo el viernes, me gozo el sábado y domingo. Se va a acabar, porque te gozo, no se va a acabar, ay porque te gozo, no se va a acabar, ay porque te gozo, no se va a acabar. No se va a acabar, no se va a acabar, porque te gozo, no se va a acabar, porque te gozo, no se va a acabar. Porque te gozo, no se va a acabar, ay no se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. No se va a acabar, no se va a acabar. Dobrikito ahora. Sí. No se va a acabar. 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 Por que te gozo. No se va a acabar. No se va a acabar No se va a acabar No se va a acabar ¡Aleluya! ¡Gracias a los fuertes con gozo, con alegría!